Como muchos ya sabemos, Kuru Kuru Kurula, que buena canción por cierto, es una colaboración entre Love Live Sunshine y el juego Monster Strike. Obviamente sacaron la versión de Aquas, Aquas, Aquadesu, tanto la canción como el videoclip que estuvo muy bueno. Un MV de su madre, es una locura, tiene una animación de mua. Para los que estudiamos animación sabemos que es una locura hacer todo esto y apreciamos el arte. Voy a matar a ese perro. Así que sí, voy a reaccionar a lo que fue lo de Diver... ¿Cómo es? Love Live Diva. No estoy muy seguro de cómo se llama este grupo de Monster Legends, su versión. Obviamente yo ya escuché la canción porque está muy buena su versión, tanto la de Aqua como la de Love Live Diva. No sé cómo era, me olvidé. Me siento mal ahora. Angeli Diva. Eso sí, no te descarto hacer una versión en español, así como dice Giazariaquiz Dan Dadan. Bueno, alguna que otra canción en español, algún cover, voy a hacer. No me funen. Me funo yo solo. Calidad del ojete, pero es lo que hay. Entonces, escuchen. Calidad del ojete, pero es algo como si me quedas. T%~~ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!